No estamos preparados Empezamos 9 menos cuarto, como te gusta a vos, Paula Con los chicos Con los chicos 9 menos cuarto, ¿te gustó? Me encantó ¿Qué estabas hablando de eso? Sí, me encantó A Alejandro también le gustó, ¿eh? Sí, seguimos en tiempo Así que tiene buena aceptación 9 menos cuarto y van a seguir durante toda la mañana Qué bueno, qué bueno, aparte muy meritorio que a esta hora ya estén cantando y están sintonizados Doble esfuerzo, doble esfuerzo Bueno, contanos, Paula Hernán, hoy nos visita Alejandro del Mármol Él es director de una fundación extraordinaria, Fundación PAR Que se dedica a la inclusión social, laboral de personas con discapacidad motora y sensorial Y nos va a contar, todo el mundo habla de emprendedorismo Hay que emprender, hay que... Esa franja de la población, muchas veces personas con discapacidad no están incluidas Y acá tenemos un concurso que, atención, van a poder participar, es maravilloso Y Alejandro, te damos la bienvenida Muchas gracias ¿Y qué ediciones de este concurso de microemprendedores? Y es como la número 11, porque empezamos en el 2002, en plena crisis Nosotros hicimos el primer concurso de emprendedores En aquel momento era un momento muy difícil, porque era muy difícil conseguir un trabajo para cualquiera Era un buen disparador, digamos, la crisis Para una persona con discapacidad aún más Y nosotros como que descubrimos que en las personas con discapacidad había un potencial Que tenía que ver con su capacidad de gestión Porque a veces cuando una persona tiene una discapacidad Tiene que gestionar mucho para conseguir sus recursos, su rehabilitación Bueno, la lucha del día a día Nos va generando un backup de herramientas que uno va construyendo Y de actitudes que uno va construyendo Que si uno logra aplicarlas a un emprendimiento económico, digamos, dan fruto ahí Sí, este concurso de microemprendedores son aquellas personas que tienen una idea soñada O un proyecto ya en marcha y le falta ese envión, ¿no? Exactamente El concurso tiene como dos aspectos importantes Es un concurso para personas con discapacidad motora o sensorial De 18 años en adelante Y tiene como, para Capital Federal y GBA Tiene como objetivo, digamos, brindar capacitación Las personas que tengan una idea de emprender algo Pueden venir, inscribirse Tenemos todo un mes para las inscripciones Le vamos a hacer una entrevista para poder evaluar un poco su idea Y si es finalista va a quedar en una capacitación Que es de 14 encuentros Donde lo que vamos a ver es cómo esa idea Que tienen Que tienen Se transforma en un plan de negocios Un plan de negocios es una herramienta Donde uno puede mirar ese negocio Desde un pequeño estudio de mercado Que termina en algunas herramientas De tipo de control financiero Sí Que es lo que nos permite evaluar si una idea Más o menos tiene coherencia Y puede ser buena Una vez que aprendieron todo eso Nosotros los vamos a ir acompañando Para que armen su propio plan de negocios A partir de su idea ¿Y hasta aquí cuántos planes pudieron llevar adelante? Y tenemos capacitados en Buenos Aires Alrededor de 700 personas en estos años Y tenemos financiado unos 185 emprendimientos Este año vamos a tener un salto muy grande de financiamiento Y todo pulmón además Así es Es lo más llamativo y lo más importante también Es un conjunto Pero digo Hacerlo a pulmón Y llegar a 700 chicos 700 personas con discapacidades Y 185 financiados Bueno, las ONG Así es Las ONG salimos primero A buscar los financiamientos Para poder hacer lo que hacemos Porque este microemprendedor Se va a tener un refuerzo Un préstamo solidario De 8 mil pesos De las 30 personas Que nosotros capacitemos Cuando presentan sus planes de negocios Vamos a seleccionar Los 5 planes de negocios Que más puntaje tengan Ajá Sí De los mejores 5 planes de negocios Van a recibir un financiamiento De 8 mil pesos Con un crédito solidario Que tiene 3 meses de gracia Y van a devolver el dinero Que le prestamos En 24 cuotas Sin ningún interés Sin ningún Porque nosotros no somos Una financiera Es más Lo que van a firmar Es una carta de intención Digamos Una carta De compromiso con nosotros Porque nosotros no somos un banco Claro, claro La idea del financiamiento Es darle una mano Y después recuperarlo Para poder darle una mano a otro Exactamente Y también porque la solidaridad Es eso La solidaridad La posibilidad De que la persona Hoy reciba Ese peso Que necesita solidariamente Y mañana Porque trabajando Lo pudo devolver Lo puede recibir otro Sí Alejandro Estos microemprendedores Para que las personas Entiendan De qué se trata Desde fábrica Remeras Artesanías ¿Cuál es la diversidad De personas Que pueden presentar un proyecto? La verdad que lo que nosotros Le proponemos Sobre todo Porque un proyecto Que pueda montarse Con 8 mil pesos Es un proyecto pequeño En general Las personas Armamos un emprendimiento A partir de aquello Que sabemos hacer Lo que nos sale fácil Claro O eso que aprendimos a hacer O lo que nos sale naturalmente Muchas veces Tiene que ver Con actitudes Y con habilidades En la gastronomía O en otras cosas La idea es que presenten Proyectos viables Que miren como mercado Su propio barrio ¿Sí? Porque es un mercado Y que puedan estudiar ahí Qué posibilidad tiene Su emprendimiento En su entorno Sí Sí Esa es un poco la propuesta Son La verdad que Tenemos todo tipo De proyectos De todo tipo Desde gente Que produce Tenemos un emprendedor Que produce Pequeños aparatos Ozonizadores De ozono De ozono Sí De ozono terapéutico Y hasta personas Que hacen algo De gastronomía O personas que producen Sábanas O toallas O pequeños emprendedores Sí Yo recuerdo Que compré Sábanas A través de un Ganador de un Concurso Hilario Unas sábanas Que hasta han dado Tanto resultado Que hay que decirles Que las haga Más corto plazo Bueno el valor agregado Que tenía Hilario Era precisamente La calidad Alejandro Donde hay que anotarse Donde hay que comunicarse Para ponerse en contacto Con ustedes No solo para Ayudar Sino también Para anotarse Sí claro La verdad que la propuesta Es que se anoten Que se atrevan Porque a veces Las personas Lo que les pasa Es que no se animan La idea es que se animen No tienen una idea Muy definida No importa Que vengan Que vengan igual Lo pueden hacer Telefónicamente Al 4778 5800 O a través de la web www.fundacionpar.org.ar Ahí van a encontrar Igual está saliendo Todo en el graph Permanente Todas las formas De comunicarse con nosotros También para ayudar No solamente para pedir ayuda Sino también para ayudar Se pueden comunicar allí También para ayudar También para ayudar Está cumpliendo su casa Y dice quiero dar una mano Ahí se pueden comunicar Quiero dar una mano Tengo una pequeña empresa Y necesito una persona Para mi empresa Y nosotros tenemos 900 personas En base de datos Como para poder dar una mano Claro Que están evaluadas Como nosotros vamos a mandar Un candidato Acordo a lo que estén buscando Así que Está muy bien Muchas gracias Alejandro Te esperamos con los ganadores Del concurso de este año Y sí Vamos a ver si los traemos acá Y promocionan sus productos Y contarnos Qué es lo que van a hacer Gracias Un beso a Jacqueline De las carreras Que fue la que Creó Fundación Para hace 25 años Un beso Jacqueline Entonces Gracias Paula Gracias 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 ¡Gracias!